La lengua en salsa, el sancocho de pescado, de cola, de gallina, bandeja paisa, el hallaco y el santafereño, son platillos tradicionales de la gastronomía colombiana. Esta cocina es resultado de la fusión de alimentos, prácticas y tradiciones culinarias de las culturas indoamericanas locales, europeas, pero principalmente española y africana. Sandra Ramírez Jurado, chef del restaurante colombiano Dulce Jesús Mío, habló sobre la variedad de los platillos. La bandeja paisa lleva el arroz, lleva frijoles, lleva chorizo, chicharrón, un huevo estrellado encima, tajadas y una arepita paisa, una arepita chiquita. Son las entradas, que son las empanadas, chorizo, tajadas, yuca frita, morcilla y puede ser de entrada una picada completa, media picada hay, o de entrada, ya de platos fuertes puede ser la bayuna, bayuna, la chuleta bayuna, de esos serían de fuertes, la bandeja paisa, las medias, casolita de frijoles, la cola de res, la lengua. La chef del restaurante ubicado en la colonia Roma de la Ciudad de México, dijo que el éxito del lugar propiedad de Alejandro Flores es la bandeja paisa, de la cual prepara al día entre 80 y 100 platos. Notimex.